¡Feliz Día Mamá! En esta ocasión quiero desear llegar un afectuoso saludo a todas las mamitas de San Felipe y por supuesto del Valle de la Concagua con motivo de la celebración del Día de la Mamá. No solamente del día, sino que también del mes de la Mamá. Así que un afectuoso saludo, un gran beso de su concejal, Basilio Muena.